Muchos saludos, fuertes abrazos y bienvenidos nuevamente a su canal Tecnocción Económica y Más. Me encuentro acá con el W58 y Tecnocionistas quiero ver si a partir de este día empiezo ya con los reviews finales de los smartwatches que he estado probando últimamente. Aquí tenemos nada más y nada menos que el W58, sin duda alguna hermosísimo en cuanto al look, pues estilo Apple Watch y tal como lo ven, en mi opinión luce muy bien. También, pantalla TFT, 428x518, lo que vendría siendo su resolución. Ahora, en cuanto a su fluidez, tal como lo pueden ver, va bastante bien. Los fabricantes nos dicen que contamos con 60 Hz, otros dicen que con 90. Ustedes ya saben cómo es el marketing en lo que es AliExpress, muchas cosas no son reales, tengan eso en cuenta. Pero en lo que es el uso cotidiano, ustedes pueden ver, va muy, muy decente. Bluetooth 5.0, IP68, carga inalámbrica y de acuerdo al fabricante contamos con una batería de 380 mAh. Me encanta que en algunas de sus esferas podemos cambiar el color de la misma, en algo otras tenemos atajos. Eso realmente a mí me fascina, porque la verdad hace mucho más fácil su uso en lo que es el día a día. Ahora, quiero ir así rapidito, por lo tanto, les voy a hablar primeramente de los puntos positivos y que me gustaron en él. Y luego les hablaré de los negativos, así que no se pierdan el final del video. Muy bien, número uno, me gusta su estilo y look. Pantalla 2.13, pero bueno, como les repito, eso es marketing. El smartwatch en sí, tal como lo pueden ver, es de 45 milímetros. Y también me gusta que podemos utilizar lo que vienen siendo los accesorios del Apple Watch original. Una de sus grandes positivas es que contamos con lo que viene siendo bloqueo de correas, presionamos y removemos. ¿Saben? Este es uno o el único de los serie 8 que lo que viene siendo el bloqueo de correas va bastante decente. En cuanto al protector, realmente no le irá tan bien que se diga, pero en lo que vienen siendo las correas, allí sí no tendremos problemas. Podremos usar bien las de 44, 45 o 49, tal como le estoy instalando estas, ahí es el click. Y tal como pueden ver, le irán bien sin problema alguno. Y como dije, este es uno de los pocos que nos permite con bastante facilidad poder removerlas nuevamente. No te recomendaría que compres un protector 360, pues ya viste, hay problemas. La bocina, por ejemplo, no queda muy bien alineada. Pero si quieres comprar una mica, como le llaman en algunos países, o un feel protector de pantalla, muy bien, puedes hacerlo. Con las correas, sí, no habrá problema ninguno. Me encanta también que contemos con carga inalámbrica y lo que viene siendo el Betsy Land Mode. Ahí nosotros podemos tener una idea de cómo va lo que viene siendo su carga y ver la hora y la fecha. IP68, días lluviosos, lavarte las manos no será ningún problema. Ahora recuerdo en clones, yo no te recomiendo que lo sumerjas o te bañes con él. En cuanto a comodidad, la verdad va súper bien y súper cómodo. En cuanto a las esferas, contaremos con nueve a escoger. Enlaza a la aplicación MagTik Pro, la cual nos permite en este smartwatch subir una fotografía personalizada. Bueno, y más bien la personalizará acá en modo de retrato. Muy bien, puedes subir un mini álbum con cinco fotografías diferentes. Cada vez que toque, cambiará. Ya se los he mostrado en otros videos. Y también puedes tener un mini video o un GIF. Así que me parece súper cool que tengamos esas opciones. Acerca de brillo en exteriores, no será problema. Podremos ver nuestra información bastante bien. Cuanto a brillo a exteriores, la verdad va súper decente. En este momento ustedes pueden ver, lo tengo al mínimo para interiores. Pero como digo, al máximo en exteriores podrás ver tu información. Como les mencioné al principio, me encanta que poseamos atajos en sus esferas. Realmente eso hace muy conveniente lo que es el uso de las esferas en el día a día. Si te lo preguntabas, contamos con lo que viene siendo Always On Display. Bueno, su pantalla principal podrá ser desde cinco segundos hasta un minuto. Pero muy bien, puedes elegir pantalla siempre brillante. Que sería su Always On Display. Pero con la desventaja que es en su puntero. Así es, este estará siempre encendido. Recuerda que no es una pantalla AMOLED. Por lo cual, toda en sí estará encendida y te consumirá mucha batería. Ten eso muy en cuenta. He notado que para muchos esto se ha vuelto muy importante en caso de tus notificaciones. Si deseas que la pantalla no se encienda o viceversa, muy bien puedes activar o desactivar. Una de las cosas súper geniales y ahí sí que tiene un gran punto a favor este smartwatch. Es que contamos con tonos independientes para lo que vienen siendo las llamadas y nuestras notificaciones. Así es, cada vez que te entre una llamada puedes elegir uno de los tres tonos que te da por acá. O simplemente ninguno y la recibes con la vibración. Pero en tonos, esto sí me parece muy importante en este smartwatch. Luego les diré por qué. Elegimos el de nuestro agrado. Y de esa manera, créeme, no te perderás ninguna notificación. Pues escucharás el tono. Por supuesto que si no lo quieres puedes desactivarlo. Pero la verdad, una función muy genial. Las alarmas también posee ringtones. Tres a escoger. Así que si eres de los que duerme profundo, la vibración no te despierta, el ringtone lo hará. La verdad, esta función sí me encantó. Me gustó también que puedes poner lo que viene siendo un password para proteger tu información personal. Esta es una función que ya todos deberían de traer. Lo que es la definición de botón. Así tú eliges cuál es la aplicación o qué acción quieres que haga cada vez que presiones el botón de abajo. La verdad que muy conveniente. En caso de un mensaje. Tú escuchaste, ese es el tono que le tengo. También vibra, enciende su pantalla. Bueno, y eso será el máximo de caracteres que te mostrará conectado a Android. Así es, mensajes muy extensos. No podrás apreciarlos desde el smartwatch. No, tampoco emojis. Por el contrario, conectado a iOS nos mostrará la pantalla completa. En caso de una llamada, independientemente si tu teléfono está en modo de vibración o en silencio, porque tenemos ringtones independientes y activados en el smartwatch, sonará el que tú hayas predeterminado. Podrás responder, rechazar y te mostrará el nombre de tu contacto. Por cierto, ya almacené 150 y aún puedo almacenar más. Hola. Contaremos con 8 menús. Ahí tú puedes escoger el que sea de tu agrado. Vamos a ponerlo en modo de lista. Y si te preguntabas acerca de los deportes, serán con estos de por acá, con los que contemos. También, si tú eres dama y te hacías la pregunta, por supuesto, contamos con asistencia femenina. Tenemos linterna. Y bueno, algo otras funciones que podemos usar en el día cotidiano, como temporalizador, cronómetro, calculadora, alarmas, asistente de voz, etc. Así que en ese sentido, está muy genial y bastante completo. Pero ahora vamos con sus negativas. ¿Qué les parece? Negativa número 1. Los ringtones independientes únicamente funcionarán si tienes el Bluetooth activado. Si lo desactivas, únicamente vibrará. Negativa número 2. Con su Bluetooth activado, solamente me dura dos días la batería. No solamente ese es el problema. Saben en sí, el reloj me encantó. Yo anduve muy cómodo con él, a excepción de dos cosas. Duración de batería. Y saben, para algunos, quizás dos días, dos días y medio. Si eres un usuario muy suave, ¿no? Liviano, pues quizás si te dure tres. Y eso para ti será suficiente. Pero el problema es que nosotros ya hemos probado otros que pues duran hasta diez días. Pero yo solo te paso la información y tú tienes que decidir si eso es suficiente o no para ti. Ahora, el problema surge que no podemos andarlo todo el tiempo desactivado. He notado ese detalle en este smartwatch. Ya que cuando lo hacía, de repente, al momento, automáticamente se vuelve a activar. Lo volvía a desactivar para así poder ahorrar un poco de energía. Pero, pasados algunos minutos, volvía a activarse automáticamente. En ese sentido, creo que los que compraron el W57 saben que sufre de un problema de duración de batería. Ahora, como digo, para muchos eso será suficiente. O tal vez quieras apagar la función de gesto y así sí tal vez te dure cuatro días. Otra negativa para muchos sería la forma en que nos da el nivel de batería. Sigue siendo de 25 en 25 y no de 1% cada vez. Así es, tú verás que está en 100 y dirás, oh, wow, ya llevo un buen rato y todavía sigue a 100. Pero cuando lo mires, de repente, nuevamente, verás que estás en 75, luego en 50 y luego en 25. Así que no puedes tener una idea exacta de en qué nivel de batería te encuentras. Otra de sus negativas es el nivel de vibración. La verdad es que al tenerlo así en tu mano se siente bien. Pero ya cuando te lo colocas y estás haciendo alguna actividad, caminando y eso, es probable que si solo lo tienes en vibración, pierdas algunas de tus notificaciones. No está tan mal como otros, pero la verdad sí he perdido notificaciones de esa manera. Ahora, eso lo puedes corregir con lo que vienen siendo los tonos. Pero como digo, tener lo que es el Bluetooth activado es la forma en que los smartwatches consumen más batería. Y bueno, en este smartwatch no hay mucho que hacer. Pues lo activa automáticamente, aunque tú lo apagues. Otra negativa sería en lo que viene siendo buscar el teléfono. Sí, nosotros, bueno, del teléfono al smartwatch no hay ningún problema. Pero del smartwatch a buscar teléfono, lo que está sonando es el smartwatch. El teléfono no vibra, no suena ni nada por el estilo. Ahora, que si tú apagas en ese momento el Bluetooth y ahora das buscar. Ahora sí es el teléfono, pero eso fue todo lo que hice y tendrás que volver a presionar dos veces. Pero no se te olvide, para eso tienes que tener el Bluetooth desactivado o cuando des buscar simplemente sonará en el smartwatch. Otra negativa para muchos sería en lo que viene siendo la cuenta regresiva. Si ponemos un minuto o lo que tú no elijas, cuando termina solamente hace una leve vibración y eso será todo. Básicamente ni te darás cuenta si estás distraído o no estás mirando el smartwatch. Bueno, y en este momento tú lo puedes ver. De 25 ya bajó a 0. Así que yo los voy dejando hasta por acá. Lo último que les mencionaré es acerca de sus sensores. Tecnocionistas, si estás en movimiento y eso, la verdad no son buenos. Pero si estás quietecito, es más, déjame te muestro un video. Perfecto, tal como pueden ver, el último número en el oxímetro en la derecha viene siendo lo que es el ritmo cardíaco. Y si lo comparamos con lo que viene siendo la medición que está tomando el smartwatch, la verdad está bastante cerca. Ahora, como les menciono, ya lo probé haciendo algunos deportes y la verdad es que se pierde totalmente. Pero si estás sentadito, muy bien lo puedes tomar como referencia. Y muy bien, tecnocionistas, allí está lo que es el W58. Un lindísimo smartwatch en realidad con marcos muy reducidos, bloqueo de correas. La verdad está súper genial. Solamente yo le daría esas dos negativas. La duración de la batería, aunque digo dos días para muchos, a lo mejor sea suficiente. Y la intensidad de la vibración. Aunque eso se puede corregir, como digo, con lo que viene siendo sus ringtones independientes. Pero para eso tenemos que tener encendido el Bluetooth. Bueno, de todas formas lo enciende automáticamente, aunque se lo apagues. Así que creo que no te perderás tus notificaciones. Yo no me las perdía. Así que muy bien, tecnocionistas, sin nada más que agregar, cuídense mucho. Yo los veo en otro tecnocapítulo.